Que Cristo libera Definitivamente el mundo debe saber esto que se dice aquí El mundo debe conocer la verdad Cristianos, si parece mentira, pero cristianos deben saber esto Así que ustedes encarezco, por favor, que compartan esta información que se va a decir aquí Esta es una cadena mundial de oración Pero aprovechamos enseguida para dar a conocer palabras Usted va a ser liberado y va a ser sanado a mucha gente Pero a la vez también va a conocer la verdad Así es, déjeme colocar aquí algo aquí importante que no me ha dado cuenta mi hermano Pero la verdad que va a ser de bendición Déjeme cambiar aquí esto, porque el mundo debe saber estas verdades El mundo debe saber estas verdades, mis hermanos Así que usted con calma está ahí Es más, ahora mientras yo lo llego aquí, lo que arreglo aquí Vayan viendo por favor lo que es este ministerio de liberación Mis hermanos, va a ser tremenda bendición Tremenda bendición Déjame ahora aquí, rápido, antes de empezar aquí en lo que es el ministerio Ministerio, que la gente coloca el ministerio Jesucristo, colocamos este tiempo en tus manos, Señor Redes y Reyes, todo lo que sucede aquí, Dios mío Es para glorificar, engrandecer tu santo y bendito nombre Dios mío, comunícate a través de estas redes, a través de este servidor, mi Dios Que el mundo conozca las verdades, porque necesitamos conocer tu verdad de Jesucristo Guíanos, guíanos, de eso tú nos guías a toda verdad Santo Espíritu de Dios, como siempre tuve nuestro compañero aquí Si dándonos más y más, necesitamos que nos fortalezca para, y nos des ánimo, revelación Para que el mundo conozca, te conozca a ti Jesucristo Dios mío Todos los ataques de Satanás contra nosotros, mi Rey En el nombre de Jesús, a nivel mundial, son anulados Todo ataque, orden el demoníaco, usando los brujos satánicos En contra de mi familia, mi persona, el ministerio Los que están conectados allá, ministerios y familias y finanzas Todo ataque, todo plan es anulado en el nombre de Jesús Todas las brujerías, santerías que hayan hecho ahí Son destruidas, anuladas en el nombre de Jesús Así que estos espíritus demoníacos los atamos, los encadenamos Y junto con todas sus enfermedades y ruinas y todo lo que hayan traído ahí Huevos, reyes, son enviados, encadenados para dentro del abismo En el nombre de Jesucristo Nunca más regresan acá en el nombre de Jesucristo Y suelten también el nombre de Jesucristo a Venezuela Declaramos en el nombre de Jesucristo Que en Venezuela todo se restablece La energía, la luz se restablece en el nombre de Jesús Y separan toda actividad de saqueo, homicidio que están haciendo allá en este momento O pensaban hacer Todos son anulados en el nombre de Jesucristo Todo queda quieto en el nombre poderoso de Jesús Reyes, declaramos Señor que nuestro entendimiento Mi Dios, queda atento a tu mensaje Mi Dios, limpiamos los aires en el nombre de Jesucristo Limpiamos nuestra cabeza, nuestra mente, cuerpo, espíritu, alma Todo lo limpiamos en tu nombre, Jesucristo Y nos quedamos dispuestos, mi Dios A recibir lo que tú nos vas a traer aquí, mi Dios Para todo honrar y gloria, Jesucristo Para todo honrar y gloria, Rey de Reyes, mi Dios Hermanos, hay cosas escondidas Vamos a leer hoy Hice un pasaje muy conocido La parábola del sembrador Mi hermano, ahí hay unas verdades, mi hermano Que ojo, ojo, mi hermano Que si nosotros estamos atentos a lo que se dice ahí Vea, la cosa va a ser muy diferente A favor nuestro, por supuesto Así que ojo, va invitado a todo el mundo Inviten a Rey Mundo Y todo el mundo A esta programación que Dios nos trae Para su honra y gloria siempre Ojo hermano, ahí escuchen lo que es este ministerio Para aquellos que primera vez Se conectan acá Por la radio O por el canal de televisión Mi hermano, escuchen esto hermano Que volvemos enseguida Cristo Libera Internacional Nace en el año 2011 como un ministerio de liberación y sanidad Que con la guía del Espíritu Santo Ha formado un equipo organizado a nivel mundial Para dar entrenamiento y soporte A la iglesia de nuestro Señor Jesucristo Con más de 15 años de experiencia Nuestro director y fundador El pastor Roger Muñoz Ha realizado más de 10.000 liberaciones E inspirado a miles de estudiantes Que alrededor del mundo Se capacitan en la guerra espiritual Vía internet Además Existen ya más de 50 escuelas En diferentes países del mundo Que están instruyendo Y libertando a la iglesia del Señor Esto es el propósito de Mi Señor Jesucristo Entregarle esto a ustedes Para que ustedes se capaciten En liberación El método de liberación Aplicado en este ministerio Ha sido desarrollado basado en la palabra de Dios Recopilado de diferentes libros de la Biblia Y experiencias vivenciales del pastor Roger Muñoz Que guiado por el Espíritu Santo Y sus revelaciones Conduce hasta el día de hoy A su iglesia a vivir en victoria Santidad Y en el poder concedido por el Espíritu de Dios En una liberación El demonio no se quería ir El demonio incluso Era violento Y él me decía a mí Que él no se iba Porque a ese joven Le pertenecía a él Porque habían hecho un pacto Y el pacto Lo había cumplido Y el Señor me reveló a mí En su palabra Que en su palabra está El pacto de sangre de Jesús Y el pacto de sangre de Jesús Es para todos los cristianos Este hombre es cristiano Así que el pacto de Jesús Lo cobija a él totalmente Por lo tanto El pacto tuyo Quedó totalmente invalidado No existe más Cuando yo empiezo a decirle El demonio eso Bajó la cabeza Y se fue El hombre fue libre Desde ese momento Yo he usado Y he enseñado El pacto de sangre de Jesús Para eliminar Todos los pactos Satánicos Brújol Lo que sea que hayan hecho Hay dedicaciones a santos Todo el pacto de sangre de Jesús Son miles de hermanos Los que dan testimonios De un cambio radical en su vida Iglesias liberadas Personas sanadas Familias y finanzas restauradas Y mucho más El Señor Jesucristo Está llamando a sus escogidos A ser parte de este batallón de valientes Y decididos que estén dispuestos De dar sus vidas en esta guerra espiritual Para traer su reino a la tierra Y así preparar a su iglesia Limpia Sin mancha y sin arrugas Para su venida Regístrese Y tome los cursos Y libros de guerra espiritual En www.cristolibera.org Amén 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 Mis hermanos Necesitamos que usted Sepa Que usted es uno De los Escogidos Usted es uno De los escogidos Hermana Mirta El taller de la farero Hermano Hugo Bernardo Alexander Ustedes son Uno de los Escogidos Magdalena Barrientos Son uno de los Escogidos Póngale la firma Que son uno de los Escogidos Mis hermanos Mis hermanos Esto usted Esto usted No lo ponga Ni de duda Mi hermano Usted no está aquí Colocado aquí Se conectaron por casualidad Ahí se conectaron por casualidad No, 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 no Dios a usted lo quiere usar Así sencillo es Los planes de Dios Nosotros no lo entendemos A veces Es por eso que usted vino acá A buscar una información Personal Pero Dios A usted quiere usarlo Para cosas grandes Y el caso El caso que me Que me gusta Y a veces yo me pongo a pensar En ese En ese En ese caso Tremendo Que le pasó A un joven Al Al mencionarle esto Usted va a saber De quien hablo A este joven Tremendo A esta familia Se le perdió Una burra En ese entonces Tener burra Era Mejor dicho Pues Tener como un Rolls Royce Hoy No todo el mundo tenía burra En ese entonces Mis hermanos Se le pierden la burra Y buscan El animal Y no lo conseguían Entonces dice El dueño De la finca Eh Ve acá Hijo mío Llévate a este siervo allá Y búscame esa burra Trásme esa burra Como sea Y sale ese joven A buscar la burra Y busca la burra Y la burra No la conseguían Fue una burra Que fue a buscar A este hombre No la conseguían Tremendo Y cuando vienen Y le dicen Ey Bueno Como la burra No la consigue Mira Ahí hay un hombre Que ese hombre Es de Dios Ese hombre Es vidente Antes le decían A los profetas Vidente Vidente Y ese hombre Sabe todo Ve y pregúntale Él te dice ¿Dónde está esa burra Metida? ¿Qué más? Sí Pero es que este hombre Es un profeta En un hombre De Dios ¿Y qué? No Muy vale Cualquier cosa Que prepararon Uno Una mazorca Una Una carne Tal Para 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 Presentarse En ese Entonces Y también Hoy También Hay que Presentarse Con una Una ofrenda A un hombre De Dios Y cuando Van llegando Tremendo Ya ese Profeta Ya Dios Le ha dicho Hey Hermano Mío Hijo Mío Baja A tal Lugar Porque allí Viene un Hombre Que yo Lo voy a usar Para que A mi Pueblo De Israel Lo gobierne Sea el Rey Baja Ahí Busca A ese Hombre Que te lo Vas a Encontrar Y en eso Venía El joven Buscando La burra Le dice Oye Ese es El hombre El vidente El que sabe Donde Podría Estar La burra Y antes Que llegara Le dice El vidente A ti Te andaba Buscando Yo No te Preocupe Por esa Burrita Esa burra Tranquilo Que ya Esa burra Ya la Encontraron Allá No te Preocupe Que tu Papá Está contento Ya Porque ya Está la burra Ahora Estás Preocupado Es por Ti Así que Tranquilo Por la burra Pero ven Acá Vente Para acá Conmigo Para que Vengas A comer Wow Y el hombre De la burra Diciendo Oye Pero como es Este rollo Aquí Vengo buscando La burra Me dice Que está La burra Y ahora Que dice Me invita A comer Y no comer En cualquier Parte Al lado Del hombre De Dios Mi hermano Y ahí fue Ungido A este hombre Lo ungieron Que Como Como rey Del pueblo De Israel Mi hermano Un hombre Que ni Por ahí Pensaba Gobernar Porque le buscan Una burra Un animal Que se había perdido Pero Dios Tenía unos planes Mucho Más Diferentes Que una simple burra Mi hermano Igual a usted Es posible Ya ustedes saben De quien hablo yo De profeta Samuel Es posible El profeta Samuel Que buscó El rey Esaú Es posible Que usted aquí Se conectó aquí Porque le dijeron Oye Allá Oran Dale La cosa Pero usted no sabe Los planes Que Dios Tiene con Con usted Mi hermano Dios te quiere Usarlo Quiere usarlo Quiere usarlo Que usted Sea libre Que usted Se capacite En liberación Que usted Después que esté Capacitado En liberación En guerra espiritual Usted va a montar Talleres Conferencias De liberación Escuela La liberación En su ciudad En su pueblo En su iglesia Hasta donde Dios quiera Mi hermano Esos son los planes De Dios Muy diferentes Al plan Que tiene usted Ese es nuestro Dios Ese es nuestro Rey de reyes Señores Señores Jesucristo Siempre Siempre Los planes Son Muy Alto Muy alto Muy alto Mi hermano Por eso yo a veces digo Hermano Yo así ni pienso Porque me cambian los planes Los planes son Y son Los mejores Bendito Alabado Es Jesucristo Bendito Alabado Es Jesucristo Mi hermano Wow Así que Mireia Torres Hermana Yolanda Morales Mirta Barrientos Hugo Gamaliel Mirta Bernardo Y todos los que están conectados en Youtube Que no los tengo conectados Ahorita los busco Mi hermano Los planes de Dios Son diferentes A usted Dios los quiere usar Y por favor Déjese usar Déjese usar Déjese usar No le pongas peros Como Moisés No le pongas peros Ay que yo que no 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 te preocupe No que yo que tal No te preocupe No te preocupe No te preocupe Que yo tengo todo Jado control Mi hermano La obra que Dios comenzó Mi hermano La termina Mi hermano La termina Así que Ojo Hay que azulsar Hay que dejarse usar Mi hermano Bien mi hermanos Con esta pequeña introducción Ya Acabé El servicio Así que usted Se queda con esa palabra Y nos vemos Mañana A la misma hora Aleluya No tranquilo Vamos a seguir Vamos a seguir Apenas comenzamos Apenas comenzamos Apenas comenzamos Mis hermanos Esto Apenas comenzamos Norma Apenas comenzamos Para honra y gloria De Jesucristo Bendito Alabado Es Señor Es de Nazaret Hay esperanza Un momentico aquí Un momentico aquí Un momentico aquí Un amor De Dios Si los pastores Luchamos Juntos Y en unión Y hermanos Decididos Llegaremos Decididos Llegaremos A las naciones Un segundo No lo que Quiero mostrar aquí Algo a ustedes Importante Y al caído Muy importante Solo libera Solo libera Solo libera Mis hermanos El Señor Los libertos Bien Para que Aquella primera vez Que ven Esta formación Esto funciona así Primero hablamos Un poco De la palabra De Dios Lógico La palabra De Dios Es todo Sin la palabra De Dios Estamos aquí Segundo Hacemos la oración De fe Para dar la oportunidad A que usted Acepta a Jesucristo O se reconcille Con él Así que invite Gente A esta formación Porque le damos La oportunidad A que acepte A Jesucristo Tercer punto A la moda De pecado El pecado Es un problema El cuarto parte Ahora si Hacemos la oración De liberación En donde usted Va a ser liberado Va a ser sanado Su familia Va a ser liberada Incluso Toda su casa Va a ser liberada Porque aquí también Obramos Por su casa Por sus finanzas Obramos por aquí Por todo Porque sabemos que El enemigo Viene a robar Matar y destruir Y él No respeta Pinta El portoblado Trata de destruirnos Más a los hijos de Dios Así que hermano Nosotros aquí Mandamos la palabra de Dios Y ellos Son expulsados Para la honra y gloria De Jesucristo Así que prepárense Esto va a ser De tremenda bendición Váyanse por favor En el libro de Marcos En el libro de Marcos En el libro de Marcos Vamos a leer Algo O vamos a leer La palabra del sembrador Es posible que Hoy en toda No la No estudie esa parte Para darle Seguimiento mañana Porque Allí hay Tanta información Valiosa En la palabra del sembrador Que muchos de nosotros Muchos de nosotros Yo me incluyo La hemos dejado Pasado por alto Por alto Y son tremendas cosas Reales De hecho Es la palabra de Dios Es la palabra de Dios Entonces Váyanse por favor En el libro de Marcos En el capítulo 4 Capítulo 4 Versículo 1 Váyanse Buscándola por favor Busquen Aquí tengan Todos tengan la Biblia En la mano Tengan la Biblia Tengan la Biblia En la mano Mi hermano Marcos Capítulo 4 Búsquenla A ver Cecilia D'Arazo Dice Teléfono 320 Hermana Cecilia Más bien usted Agrégueme acá a nosotros Luego al teléfono Acá de nosotros Acá el WhatsApp Aunque en la página Interna se encuentra Apunte Hermana Carmencita Aquí Todavía se lo escribo Aquí a usted Ya que la tengo aquí A ver El WhatsApp Y a la vez Se lo digo a usted El WhatsApp es 1425 Recuerden Póngale siempre El signo Más antes 1425 269 2755 1425 269 2755 Ese es mi WhatsApp Ok Bien Ahí Carmencita Me marcas ahí Lo que te puedo colaborar Ahí estamos Para servirles Recuerden que este programa Este programa es para enseñar Liberación Para hacer liberación Pero más que todo Primeramente Es una escuela Un ministerio Para enseñarle al pueblo de Dios A hacer liberación Esto es lo que es este ministerio Ok Esto es muy importante Que lo tengan en cuenta Todos Todos tengan en cuenta esto Bien Vamos aquí Estamos conectados Todo perfecto Denise Dios le bendiga Amén Ah O él se llama El Zapragoso Bien Bien Ah ya comparte los libros Gloria a Dios Mi hermana Eso si es importante Importante Importantísimo Que todos ustedes Se capaciten En liberación Ahí están los libros Ahí está la escuela Es necesario Adquieran conocimiento Esta es una de las razones Porque está este ministerio Es más Esta es la razón principal Dar Instruir a su pueblo Al pueblo de Dios En guerra espiritual Ok Bien Aunque hay gente que no le gusta Hay gente que Es un cuento Tantas cosas Que la gente Me ha enredado ahí Entonces bien En la parábola Del sembrador Hay un secreto Tremendo Es que la palabra De Dios Se ha revelado Para poder entender Capítulo 4 Biblia hermano ¿Listo? Dice aquí Otra vez comenzó Jesús A enseñar Junto al mar Es que Jesucristo Paraba enseñando Ese le dio Esos tres años El le dio Fue duro al ministerio Wow Y se reunió Alrededor de él Mucha gente Tanto que entrando En una barca Tanto que entrando En una barca Se sentó En ella En el mar Y toda la gente Estaba en tierra Junto al mar Eso fue tremendo Usted se puede Usted puede Visualizar eso Y eso Y eso hoy en día No se ve Que prediquen En el mar Así Con una barca Un bote Así Y la gente Al de afuera Hoy en día No se ve eso Tremendo Bien Y les enseñaba Por parábolas Muchas cosas Y les decía En su doctrina OIT OIT Cuando decía OIT Tu mundo atento He aquí Escuchen Ok Escuchen OIT Escuchen ustedes Mi profesor Manuel Tomás Escucha aquí Almanza Escuchen Dice OIT Y aquí El sembrador Salió A sembrar Y al sembrar Aconteció Que una parte Cayó Junto al Camino Subrayen ahí Por favor Junto al Camino Pongan Un asterisco Ahí Una rayita Ok Y vinieron Las habas del cielo Y la Comieron Tremendo El sembrador Sembró Junto al camino Y vinieron Las aves Y Guas De una Se las Comieron Tremendo Ok Analicen eso Que vino Vino las aves Y se la comieron Rápide Ok Sigamos aquí Tenga en cuenta Eso En versículo 5 Otra parte Cayó En pedregales O sea En piedra Donde no tenía Mucha tierra Y brotó Pronto Porque no tenía Profundidad De tierra Pero salido El sol Se quemó Y porque no tenía Raíz Se secó Tremendo Otro Fracaso Ahí Tremendo La tiró Cayó Sobre Pedregales Sobre piedra Y como no Tiene mucha tierra Ustedes saben Que va De mucha tierra Ella brotó Si brotó Pero como no tenía Profundidad En la tierra Lógico Porque había Mucha piedra Ahí El sol Salió Y la Destruyó Se quemó Se quemó O sea que Quedó aquí Esa siembra Bien Sigamos aquí Sigamos aquí El 7 Hermano Uciel Hermano Agarren esto Hermano Uciel Hermano Uciel No te lo no Sobre el profeta Elías Estoy hablando De El libro De Marcos Hermano Obediencia 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 Es la clave Si usted Quiere prosperar El secreto Es Obediencia Bien Si no quiere Prosperar Haga lo contrario Bien Entonces Pero salió El sol Se quemó Y porque no Tiene raíz Se secó Wow Otro fracaso Otro fracaso Más Pero este hombre Que siguió Sembrando Vamos a ver La otra parte Dice aquí El 7 Otra parte Cayó Entre espinos Cayó Cayó mal Cayó mal Y los espinos Crecieron Y la Ahogaron Y no dio Y no dio fruto Y no dio fruto Otro problema Más Nada Ese intento Ese intento Otra vez Fracasó Él hizo el trabajo Fracasó Pero cayó Entre espinos Y Los espinos Crecieron O sea que las espinas Crecen total Crecieron Y la ahogaron Y no dio fruto Nada Ok Ahora la cuarta vez El 8 Pero Cuando usted ve Un pero Quiere decir que la cosa Va a cambiar Pero Otra parte Cayó En buena Tierra Escriban ahí En buena Tierra Y dio Fruto Pues brotó Y creció Y produjo Y produjo A 30 A 60 Y a 100 Por 1 Tremenda Cosecha Que hubo ahí Sembró Y eso se multiplicó A 30 60 Y 100 Una sola Cosa Se multiplicó Llegó A 100 Wow Entonces Les dijo El que tiene oídos Para oír Oiga Cristo Jesús Tan hermoso Que dice El que tienes oído Para oír Oiga También para ustedes También El que tenga oídos Para oír Oiga Bien Ahora Sigamos aquí Ahora La explicación De esa parábola Porque Cristo Le ha salvado También con parábolas Ok El 10 O vamos a hablar Un poquito Vamos al 10 Cuando estuvo solo Los que estaban cerca De él Con los 12 Le preguntaron Sobre la parábola Y les dijo A vosotros Os es dado saber El misterio Del reino De Dios Ah Entonces Dice aquí Jesucristo Que A ellos O sea Usted Somos cristianos Nos ha dado saber El misterio Del reino Mi hermano El reino de Dios Es un misterio Pero el otro Nos ha dado a conocer Más a los que están Fuera No están No son de Cristo Por parábolas Todas las cosas Para que viendo Vean Y no perciban Y oyendo Y oyendo Oigan Y no entiendan Para que no se conviertan Y les sean perdonados Los pecados Es tremendo Es tremendo Jesús Él es Él es soberano Él actúa Como Él desea Y les dijo No sabéis Esta parábola ¿Cómo puedes entender Todas las parábolas? Ahora viene Sí A explicar La parábola Hermano Estos son secretos Bueno Está revelada En la palabra de Dios ¿Ok? Pero es posible Que usted no la ha escuchado Como la va a escuchar Ahora Es posible No que yo sea No, 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 no Lo que pasa es que Nosotros estamos En un ramo De guerra espiritual Porque este ministerio Es de guerra espiritual De liberación En donde confrontamos Demonios Y todo ese rollo En el nombre poderoso De Jesucristo Entonces Es posible El enfoque O lo que se dice aquí Usted lo va a escuchar Acá Diferente Pero para usted Va a ser De tremenda bendición Mi hermano Si usted capta esto Su vida va a cambiar Maroflake y Rojas Si lo capta Mariana Si lo capta Su vida va a cambiar De lo que ha cambiado más Porque yo sé que usted Es hombre de Dios Y hacen ya liberación Y hacen liberación Y aprovecho Para bendecir Acá la hermana Mariana Sandoval Mariana Sandoval Que usted le multiplique Todo lo que usted ha hecho Por este ministerio Mi hermana Ella sabe Por qué Le digo eso Wow Tremenda Tremenda mujer de Dios Necesitamos tener Miles Así como usted Mi hermana Aleluya Dios te le multiplique Dios te le multiplique eso Bien Bien Ahora si La explicación de la parábola Ok Bien El sembrador Es el que siembra La palabra Ok Bien Y estos Los de junto al camino Recuerden Los de junto al camino En quienes se siembra La palabra Ya estamos hablando aquí A personas Usted cuando El sembrador Usted Cuando usted da la palabra Ok A personas Ok Ok Lo que explica aquí Y estos son los de junto al camino En quienes Se siembra La palabra Pero después Que la oyen Escuchen Después que usted Después que la oyen Enseguida Viene Satanás Y quita La palabra Que se sembró En sus Corazones Recuerden Que el aquí Estaba diciendo En el Versículo 4b Dice En el 4b Y al sembrar Aconteció que una parte cayó Junto al camino Ok Y vinieron Y vinieron Las aves Del cielo Y la comieron Él compara Cristo así Porque la sabe Se comieron La siembra La semilla La ha sembrado Y aquí también Aquí Cuando usted siembra La palabra de Dios El diablo Viene Cuasi Y quita La palabra De la persona Mi hermano Ojo Ojo Ya sabemos Aquí Que El primer enemigo Que usted encuentra Cuando siembra La palabra En alguien Es Satanás Con sus Demonios Mis hermanos Con sus Demonios Mi hermano Ahora bien Si nosotros sabemos Eso Vamos a seguir Vamos a seguir Leyéndolo acá Ahora le explico A donde yo quiero llegar O donde Dios Quiere llegar Con todos Ustedes Entonces dice Enseguida Viene Satanás Y quita La palabra Que se sembró En sus Corazones Hay una Hay una Hay un Un adjetivo Aquí Que dice Aquí Dice que Enseguida O sea De rapidez Mi hermano Usted se sembró La palabra Hoy Enseguida Y enseguida El mismo Diablo La quita Y por eso Que esa persona No puede dar fruto Porque el Diablo Le robó La palabra La palabra Sembrada Se la quitó El demonio Que está En la persona Porque recuerden Que los demonios No tanto están En los aires Está más bien Es viviendo Dentro La persona Que incluso Ellos le dicen Que son Su casa Lean la palabra De Dios Que ahí está Su casa Entonces El mismo Diablo Le quita Le quita Esa palabra Que usted Por buena fe Y él es el deber De nosotros Da la palabra De buena fe Pero el enemigo La quita Y es una verdad Para nosotros Cuando vayamos A evangelizar O hagamos Cualquier cosa Pendiente De esta parte Mi hermano Lo primero Lo primero Lo primero Que hace Es Que ahí es Que el mismo Diablo La quita Los demonios Primero Está deprimido Eso no está De tercero Ni nada Está deprimido Porque el enemigo No le gusta No quiere Que la persona Sea salva No quiere Que la persona Sea salva Y él va a quitar La palabra De una Los demonios Que están En esa persona Mi hermano Tremendo Por eso La importancia La liberación Es importante La liberación Por eso Que Cristo Vamos a hacer Un pequeño Un pequeño Aquí a pausa Por eso Que Cristo Cuando Comisionó A los doce A los setenta Y dos Setenta Y la gran comisión Taz Él le dijo Vayan Y prediquen El evangelio Vayan Salen los enfermos Pero le dijo También enseguida Le dio Autoridad Y poder Para expulsar Demonios Sanan los enfermos Saca esos demonios Estas señales Seguirán a los que creen En mi nombre Expulsarán demonios Como ustedes creen en mí Como ustedes creen en mí Ustedes pueden expulsar Los demonios Y la gente que va a creer En mi futuro También puede expulsar Demonios Así que ustedes Vayan de rapidez Mira porque Que Dios Nos dio Esa arma Porque sabía Porque sabe Y la palabra Lo dice Que el primer enemigo Que se interpone Para que usted Haga de la palabra Para que la palabra Sembrada ahí Propere Es el mismo diablo Mi hermano Por eso es importante La liberación Mi hermano Es importante Imperativo Y urgente Que practiquemos La liberación Para poder En el nombre de Jesús Sacarse Demonios De ahí Es el primero Primero que hay que hacer Eso o de no Va a ser muy difícil Que la persona Le llegue Esa palabra Porque la palabra Los demonios Actuando Entonces el primer ¿Cuál fue el primer enemigo? Satanás Satanás En esta parábola Aparece que hay una sola El primer enemigo Que es El diablo La gente No le gusta Hablar del diablo La gente No, no hablamos No hablamos del diablo Pero es que Hay que mencionar Que tenemos un enemigo Un enemigo Pero no Tratan Es de ignorarlo Pero hay una palabra Lo dice Hermanos Si lo dice la palabra De Dios Hay que hacerlo Tremendo Así que sabe usted Cuando vaya a evangelizar O usted vaya Incluso A un hospital A orar Por un enfermo Que se convierta A Cristo Algo así La persona tiene que ser Primero de Cristo Y luego usted Que sea de Cristo Tiene que usted El demonio Que está ahí Mi hermano Tiene que expulsarlo Mi hermano Y aquí en este ministerio Se enseña eso Eso se enseña Cómo hacerlo Y los libros Ahí están los libros La escuela Todo está ahí Para dar ese conocimiento Bien Ah Pero también hay otro enemigo Vamos así Con la parábola Esta parábola es hermosa Hay verdades Ocultas Hay tremendas Bien El 16 El 16 Estamos en la parábola Marcos En el libro Marcos Capítulo 4 Ahora vamos al versículo 16 Está Jesucristo El mismo rey De reyes Explicando El 16 Estos son Asimismo Los que fueron Sembrados En pedregales En la piedra Los que cuando Han oído La palabra Al momento La reciben Con gozo Ok El 17 Pero Ojo Ese pero Siempre usted Es claro Ok Pero Ok Pero No tienen Raíz En sí Sino que son De corta duración Y explica el por qué Porque cuando viene La tribulación O la persecución Por causa De la Palabra De la misma palabra Luego Tropiezan Aquí también Otra verdad Hay algo Escondido Ahí Resulta y pasa Que la persona Llega A la palabra De Dios Uy Con Opacristo Con gozo Y todo Y tal Pero No No tiene Raíz Bien No No sé No tiene Bien Raíz Y como No sabemos Como sabemos Si tiene Como sabemos Si tiene Buena raíz Que está firme Ahí Porque dice Cuando llegue La tribulación Los problemas Las pruebas Por culpa De la palabra Ey Ahora Que evangélico Guadalupe Y que evangélico Uy Que guadalés Isabel Uy Que evangélica No te acuerdas No te acuerdas Ey Y Y Aquí en esta casa No se habla de Jesucristo En esta casa Todos somos Católicos En esta casa Nada de Cristo En esta casa Vamos Es allá Vamos a bautizar al niño En cariércita católica Y tal En tribulación Todo el rollo Cuando ya usted Ya Usted es el único cristiano En esa casa Y la familia de usted Empiezan a atacarlo Mi hermano Mi hermano Llega la tribulación Todo el cuento Ahí Mi hermano La prueba Y usted Cede Esos son De esa Tivo persona Que cayó Fue Fue Sobre Como dice la palabra De Dios aquí No tienen raíces Cristo dijo Jesús dijo En el mundo Tendrán Problemas Tendrán Dificultades Si Tendrán dificultades Pero el dijo Pero Ojo Pero Yo he vencido El mundo Va a haber dificultades Entonces Cuando usted Le llega A la palabra De Dios Y usted Se con gozo Y luego usted Desapareció Por culpa De No Culpa de la tribulación Porque hay tribulación Usted Se identifica Con ese pasaje Usted Lo que no da un fruto Es porque usted No aguantó El chaparrón De la Tribulación Por de Cristo Por ser Cristo Por ser cristiano ahora Por ir con la Biblia en la mano Por cantar Por notar del montón Ahora Por cantar Y a usted Esa amiguita Que usted Frecuentaba ahí Y ya usted Lo frecuenta Usted va a saber Créame mi hermano Que aquí mucha gente cae Si el diablo No le quita la palabra La palabra enseguida Caen en la parte Esta Con los problemas Que la gente Sobre todo Es en otros países Donde la burla Es tremenda Tremenda Mi hermano Y Hay que Prase firme En esto El reino de los cielos Es aquel Para que lo Arrebatamos Esto es tremendo Esto es Hermano Seguro Lo que ha dado Uno La revelación Mi hermano Hay que seguir firme Firme Entonces Tenemos Otros Enemigos Primer enemigo La palabra Pues el enemigo El diablo Y segundo La tribulación Y la causa de tribulación Usted Se aguanta No se aguanta Es porque usted Está con gozo Con gozo Con gozo Pero Luego usted Ya no Ya no va Ya no Con gozo Es porque Los problemas Usted Porque el enemigo También el enemigo Se presenta a usted Y todo el rollo Entonces usted Baja la guardia Y ahí usted No funciona No da fruto No da fruto Mucha gente cae Pero cálmate No solamente hay dos Dos problemitas ahí Hay otro problema En donde Sabes que He notado La mayoría Cae Sigamos leyendo Sigamos leyendo Hermano Un cuento hermano Aquí usted Separa O se para En las manos Usted aquí Sigue O sigue Becky Lucia Morgante Usted aquí Sigue O sigue Aquí no hay Opción De echado para atrás Así que Presta atención Lo que se habla aquí Por favor Ok Bien Entonces ya sabes Nada de espino Ok Nada de espines Ok Vamos a la otra Mentico La otra Mentico La otra La otra El 18 Versículo 18 Vamos Libia Aguilar Versículo 18 Dice aquí Estos Son los que Fueron sembrados Mentico Aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quedamos con todo Porque yo lo quedamos aquí Ok Vamos a seguir aquí Bien Ahora si ya No va a haber Interrupciones En el nombre de Jesucristo Versículo 18 Tengan la Biblia En la mano Por favor Versículo 18 Quiero que ustedes Saboreen Esto Esto es importante Usted que va a practicarle Usted que evangelista O usted que va a ser Liberación Usted va a ser Liberado Usted quiere conocer A Cripto Jesús Y a Y da Fruto Tenga en cuenta Lo que se está hablando Aquí hoy Mi hermano Esto es muy Importante Muy importante Para que usted Usted un Alta análisis En que De esos Tres o cuatro Que vamos a mencionar Aquí Está usted Ubicado Si usted ve que Están ubicados En el primer punto Sacúdase En el segundo punto Sacúdase Tiene que pararse Firme El 18 Estos son los que Fueron sembrados Entre espinos Ahora Lo que fueron Sembrados Entre espinos Ahora ve La explicación Que dice aquí Son Los que oyen La palabra Oyen la palabra De Dios Pero Pero Ojo el pero Pero Los afanes De este siglo Y el engaño De las Riquezas Y las codicias De otras Cosas Entran Y ahogan La palabra Y se hace Infrutuosa No dan frutos Ah Entonces Acá hay otra cosa Que es importante Saber Si usted Alguno de ustedes Le está pasando eso O usted Que no va a sembrar La palabra De Dios Tiene un millón En cuenta esto Vamos a ver Vamos a ver Gracias hermano Hugo Yo sé que Mano Hugo Yo sé que La semilla De Hugo Ha dado Multiplicado Por los 30 60 Y 100 Aleluya Y ese es el objetivo Que todos Que todos Estemos En ese nivel Mi hermano Y si no estamos En ese nivel Ahora hay una explicación Vamos a seguir aquí Ok Estos son los que fueron sembrados Entre espinos Los que oyen la palabra Pero los afanes De este siglo Uno Los afanes De este siglo Número uno El problema Los afanes De este siglo Dos El engaño De las riquezas Ay Ay El engaño De las riquezas Hermano Ahí dice El engaño Es que La riqueza Es un engaño Hermano Tres Y las codicias De otras Cosas Ay Wow Entonces Mi hermano Dice ahí Que esas tres cosas Entran Y ahogan La palabra Que fue sembrada Mi hermanos La mayoría De los cristianos No hablemos del mundo Porque la gente del mundo Pues La gente del mundo Pues Ni modo Eso está Es otro rollo Aquí está Cristo Hablándole A los judíos A gente de Dios Supuestamente de Dios Bueno de Dios No Si de Dios Mi hermano Los afanes De este siglo Los afanes Hermano Los afanes La gente afanada No hay tiempo Unir Para La palabra De Dios No hay tiempo Unir Para congregarse No Apenas que Con eso Apenas los domingos Es suficiente No pero si Ahí hay La palabra Y dan palabra Todos los miércoles También O viernes A las vigilias Mira A ver Mira Roger Muñoz Ahí en Cristo Libera Todos los días Hay cadena Hay cadena Mundo de oración Se abre La palabra De Dios Ahí se ora Y toda la cosa Tal Mira también los sábados Mira ahí Escuela de Liberación Pero no 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 Tengo tiempo Es que yo No sé Que Es que tengo Que ir A hacer tal cosa Es que tengo Que hacer tal cosa Los afanes De este siglo Los afanes De este siglo Los afanes El afán No es bueno Yo he aprendido Algo Y ustedes saben Esta cosa Daniel González Dios lo bendiga Daniel González Hay prioridades Hay necesidades Y prioridades Ok Bien Todos tenemos necesidades Pero no tenemos Tenemos que Nosotros A esas necesidades Tenemos que Clasificarlas Por orden De prioridades Y La prioridad Pues La prioridad En primer lugar Hacerlo Los demás El segundo Tercero Todo De acuerdo Al nivel de prioridad La necesidad Nosotros Nuestra primera prioridad Es Dios Y las cosas De Dios Esa es la primera prioridad Los mandamientos ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios Con todo Nuestra mente Corazón Espíritu Alma Con todo Con todo A Dios Y amar a Dios Implica que Todo lo referente A Dios Yo no puedo decir Amo a Dios Y no Me congrego No tengo No escucho Palabra de Dios Nada Hay una falsedad Ahí Entonces Nosotros primero es Las cosas de Dios Mi hermano Si no Hacemos eso Vamos a caer En ese En ese lado En donde no vamos a dar Frutos No vamos a dar frutos Los afanes De este siglo Ah Pero también Hay otro enemigo aquí En ese punto Mi hermano Esto es como La cuchilla Esa de tres filos Esa que uno Se afeitaba Se afeita así Tal Primera cuchilla Si la primera cuchilla No quitó el pelo Ahí va la segunda cuchilla Bim Y si la segunda No quitó La tercera Ahí va hasta que le quita El pelo uno Mi hermano Ok Igual El primer punto es Los afanes Para que usted Y el diablo Los expertos Ten colocarle Cosas Mi hermano Cosas Yo conozco una hermana Muy querida Muy querida Mi hermano Esta hermana Estaba con Todo mi hermano Wow No tiene Es más Hice un negocio Gloria de un negocio No tiene hasta Casa pagada Aquí en Estados Unidos Tiene una casa pagada Wow hermano Eso es algo Tremendo Ni casa bebe Y estaba firme Con la cosa De Dios Pero hermano Tremendo Tremendo Gracias a Dios Que me la encontré Ya sabes Una mujer Y nosotros Nuestro deber Siempre es Llamar a las ovejas Llamar a la gente Y vuelve Pila Vuelve Y le dije El trabajo Que tienes tú Ahí No es de Dios Porque si hubiera sido De Dios Yo tenía a ti Facultad O para tú Incluso No es un trabajo Tan bueno Ya no iba A la iglesia Ya A la célula Ya no iba Es más Un día llegó A la célula Atrasada Pero llegó Totalmente Fría Antes que era Tremendo fuego Fría Mi hermano Estaba llevándose Por los afanes De este mundo Mi hermano Tremendo Tremendo Gracias a Dios Gracias a Dios Que ya me dijo Que ya pasó la carta De renunciar De ese empleo Mi hermano Gracias a Dios Porque ya se dio cuenta Que ya ni Ni oraba Ni le daba Biblia Mi hermano Se estaba dejando Llevar por esa agüita Usted Si usted Percibe Que ya usted No tiene Ese Ese gozo Que tenía Al principio Hermano Ojo Analice usted Que es lo que a usted Lo está desviando Lo más seguro Y lo más seguro Que puede ser que Los afanes De este siglo Los afanes Otro enemigo Que hay Es que el diablo Hermano No quiere que Ninguno sea salvo Ni que usted De fruto Es de ahí Esos son los trabajos De él Dice aquí Y el O sea Por los afanes De este siglo Y el engaño De las riquezas Ay mi hermano Ay si Cae mi hermano Casi todo el mundo Mi hermano La gente Buscando La riqueza El dinero Este ese rollo Ahí Descuidan La prioridad principal El señor Y todo De frente a su reino Como si Esas riquezas Se la hubiera Llevar Él Para el cielo O meterse en el cajón Tremendo Y aquí Es la palabra De Dios Que es Un engaño El engaño De las riquezas Hermanos Tremendo Tremendo Yo te O sea No que No que yo Esté en contra Del dinero Al contrario Ojalá Tuviera yo Ojalá Él fuera millonario Mi hermano Para Para que Este ministerio Mi hermano Tuviera Por todos lados Mi hermano Ya voy a comprar Un satélite Esa televisión Y montado Por todos lados A ustedes Por todas Traductores En inglés Todos y demás Aquí Hermanos Allá En todos los países Ustedes Montándolo Montando Los centros Mundial De liberación Allá Construyéndolo Y todo Ojalá Tuviera más dinero Yo para Más duro Esto Mi hermano No que Estoy en contra Al contrario Yo quiero Tener Y ojalá Que usted Lo bendiga A ustedes Dios Para que Usted Vamos a Meter el hombro A este ministerio Roger Muñoz Esas cámaras Tú que tienes Cámaras Hay de Cuántos Dolores Vamos a Comprar Cámaras De televisión Que valgan Ciento Y pico Y mil Dolores Porque Hay cámaras De televisión Cámaras Ciento Y pico Mil Dolores Vamos a Hacer duro A este Vamos a Colocarlo Aquí en CNN También Publicidad Por todo Lado Mi hermano Para empujar El reino De Dios Mi hermano Aleluya Esa es la clave Pero hermano Pero para uno mismo Hermano Cae en la trampa Y es un engaño De las riquezas Es un engaño De las riquezas Para que Para usted Desviarlos Para desviarlos Si usted No está firme En la cosa De Dios Para usted Desviarlo De propósito Que Dios Lo colocó Aquí en la tierra Hermano Para que usted De fruto Hermano Es el enemigo El engaño De las riquezas Y te acuerdas Que siempre hablo Aquí siempre yo Que uno de los problemas Que hay pecado Que es la codicia La avaricia Ok La ambición La gente no le gusta Dar ni para ofrenda Ni para el ministerio Ni para la iglesia Nada 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 Hermano Increíble Pero el 20% Son los estudios El 20% De la congregación De una iglesia Son los que sostienen Económicamente Al A la iglesia El otro El 80% No diezma Ni ofrenda Las estadísticas Lo dicen así Tremendo Tremendo Gente Que de Dios No apoyan El reino de Dios Entonces La El engaño Las riquezas Mi hermano Es otro enemigo Que tenemos nosotros Ahí Primer enemigo Que tenemos ¿Cuál es el primer enemigo? El diablo Paz Lo demoro A quitarle la palabra A usted Y ahí No Eso es mentira Eso es mentira Eso es mentira Eso es mentira Mira Mira La chica Que está allá Aquella chica Que está allá Mira Esa mujer Y cristiana Mira Aquella chica Aquella Mira El amiguito ese El diablo El diablo Te roba La palabra Te roba La palabra Ese es el diablo Por eso hay que expulsarlo En el nombre de Jesús Por eso cuando usted vaya a orar Vaya usted a ministrar Libera Usted vaya a evangelizar Usted gana esa batalla Antes de ir Antes de ir allá Usted lo enseña a usted Usted antes de ir A usted a evangelizar Usted en su casa Ata demonio Pan 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 Limpia los aires Pan A los brujos También les apaga las velas Todo eso se lo destruye En el nombre de Jesús Pan 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 Ahora usted si vaya tranquilamente Usted va a evangelizar Que la cosa ahora sea diferente Porque ese demonio Ese diablo Que iba a robar la palabra A usted A la persona esa Mi hermano Ya se mandó A otro lugar Mi hermano A recoger Arroz Mi hermano Si señor Así que Por eso Esta parábola Es clave para evangelizar Para la liberación Y para uno despertar Para uno despertar Porque si usted Usted está dando frutos Es porque Algo de esas tres cosas A usted Se lo están pidiendo Si no es el diablo Si no los afanes del mundo Los afanes Si no es la El engaño Las riquezas Mi hermano Todos esos afanes Todas esas cosas Usted afectando Pero tiene que usted Que sacudirse Sacúdase como la gallina A propósito ¿Usted ha visto Una gallina sacudirse? A ver Hugo Bueno Hugo Si porque Hugo Hugo ha estado Hugo tiene Hugo Madrena Tienen gallina Bien A ver hermano Hugo Como sacuden la gallina Hasta las plumas Vuelan Mi hermano Mi hermano Hay que sacudirse Mi hermano Ese diablo Mentiroso De que chalo Que es el nombre De Jesús Hermano Hay que dar frutos 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 Mi hermano Hay que sacudirse Tremendo Tremendo Mira aquí Hay otro enemigo Que dice aquí Y las codicias De otras cosas Ay hermano La codicia Por eso digo Usted Hay que renunciar A la codicia Mi hermano Hay que renunciar Porque esos demonios Están en pila Dando de aguantar A la gente Mi hermano Esto es un rollo Mi hermano Mi hermano Eimos Jesucristo Advirtiendo A su iglesia De esto Hermano Eimos Jesucristo Hablando De esto Esto no fue Que No Eimos Jesucristo Hablando De esto Mi hermano Dando la parábola Advertiendo A la iglesia Esto es Cuando te van A predicar La palabra A sembrar La palabra Esto es lo que Sucede Hay un primer enemigo Que es Satanás Con su demonio Ese que Te vuela Otra pila Es los afanes Este mundo Te lo quita Eso tiene que dar Pila Y por eso es bueno Predicar sobre Mi hermano Aquí me puse A analizar Me puse Analizando Aquí Con cabeza Fría Lógico Tengo una cabeza fría No tengo una cabeza caliente La Una de las predicas Que Debe Debe Predicarle Uno A un recién convertido O a la iglesia Constantemente Es este pasaje De la parábola Del sembrador Para que Para advertir A la persona Es que Jesús Lo que estaba haciendo Aquí era una Es que la palabra Es preventiva Está Está preveniéndole Esto Mira Esto es lo que sucede Esto Cuando ustedes van a Predicar el evangelio Esto es lo que sucede Y esto es lo que va a suceder Esto no puse Lo que va a suceder Esto es lo que es Es lo que Dice hermano Hugo No dejemos que se nos pegue La oruga El saltón Ni el revoltón Nada mi hermano Nada hermano Nada 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 Sandra Dios la bendiga Bogotá Colombia Dios la bendiga Sandra Vamos con todo Bien Pero aquí algo importante Con este sembrador Ojo Y esto el control Debo tener siempre Siempre nosotros Como ejemplo Este sembrador Sembraba No dio fruto Lo que hay junto Al terreno Al camino Sigo sembrando Él no paró Sigo sembrando Y la palabra Quedó ahora Sobre espinos Ok Pero él Aunque no era un fruto Él siguió sembrando Ahora cayó Esto acá Pero siguió sembrando Ahora La cuarta Pero Ok 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 Aquí Vamos al Al 20 Al 20 Entonces ya sabemos El 19 Ya sabemos Que los afanes Este siglo Y el engaño De las riquezas Tremenda Y las codicias De otras cosas Ahí mete usted La codicia De tener Un carro Del año Tiene un carro Bueno usted O lleva Lo trae Ahora usted Quiere un carro Del año Y tiene un carro Del año Y ya piensa En otro carro Del Otro carro Diferente Y ya usted Va a la codicia Te va metido Ahí Ya usted Ya usted No piensa Ni así En el En el Reino de Dios Si no piensa Usted En allá En allá En allá Ya usted Ya usted No da fruto Dice aquí Dice aquí Entran Y ahogan La palabra Y se hace Infructuosa O sea que No prospera Eso El 20 El 20 O sea que Hugo está ahí Y todo lo que está Vamos a hablar Por fe Todos los que están Ahí conectados Están en el Versículo 20 Amén Diga amén Todos los que están Conectados ahí Por fe Están en el Versículo 20 Ustedes no son De los Tres primeros Sino de este Desde aquí Y estos son Los que fueron Sembrados en buena Tierra Hermanos Hugo Daniel Alicia Libby Becky Lucía Guadalupe Laura Rosy Antonia Y ta ta Laura Todos los que están Aquí conectados Fueron sembrados En buena Tierra Los coyen La palabra Y la reciben Y dan fruto A 30 A 60 Y a 100 Por 1 Aleluya Aleluya Mis hermanos Esta es La meta Esta es La meta Que caigan Queremos Que la Que la Que la semilla Que la siembra Produzca Que eso Produzca Que produzca Uno Y uno A 30 Que usted Consiga A 30 Y de 60 A 100 Personas Se conviertan En Jesucristo Aleluya Si usted No esta En ese nivel Mi hermano Sacudase Sacudase Como que yo estoy Fuera demonio Fuera Fuera riqueza Yo voy a dar fruto Así que en el nombre De Jesucristo Me pongo La pila De ahora De ahora Y tienen ustedes Una herramienta Tremenda Incluso aquí Dice herramienta Tienen estos libros Capacítese Escríbase En la escuela Y arranque A dar Frutos A liberar A montar escuelas No escuela Escuelas Den conferencias Multipliquense Den fruto Fruto No solamente A 30 No a 30 No se queden Solo en 30 Vayanse al máximo A 60 Tampoco Vayan al 100 Al 200 Al 1000 A un millón Dale duro Dale duro Duro No se me quede Mirta ahí Nada No se me quede ahí O sea Castillo No se me quede ahí Dale Dale Usted Métase en esto Mi hermano Ahí esta la radio Usted Amisor en su casa Va y alquile una obra De radio Ahí Y hable de guerra espiritual Usted va Va a explicar esto Y va y habla De guerra espiritual Usted se engancha ahí En la radio Deme una obra ahí Y paga la obra Invierta en el reno Cielo Mis hermanos Ahí Cuanto es la obra En una radio Cristiana Lo que sea Y usted Se va Y voy a predicar Ahí de liberación Y bueno Y que tema Tomo Voy a agarrar el libro Como destruir Los contraataques demoníacos Vamos a poner El programa de la emisora A ver Vamos a poner la obra Bueno yo Aquí estoy Vamos a poner aquí Libertando Libertando La obra de liberación Y sanidad A las 4 en punto Con el hermano Hugo Hugo Pa Con Alicia Garza se encuentra Predicando a las 4 de la tarde Libertando A los Libertando aquí Tanta sanidad Hora de sanidad Ven y da la publicidad A usted Y usted llega Entonces mi hermano Y da la clase Pa La clase Hermano Está fácil Es que está fácil Vamos a poner aquí Que sea radio En la radio Ok Y es que entonces Usted empieza hablando Enseguida Vamos a hablar aquí Como destruir Los contraataques Demoníacos Si Porque usted Que es cristiano Usted tiene un enemigo El enemigo Es satanás Demonio Y usted va a predicar El evangelio Y el enemigo Usted lo quiere Usted atacar Tiene que ser Usted Se defender Y mire su casa Y tiene diabetes Tiene colesterol Usted lo está Atacando Los demonios Así que usted Hoy aprenda Liberación Aquí Le habla aquí El hermano Hugo Amaliel Aquí De la emisora Ondas Del Salvador El Salvador Paya Aquí tal A las 2 4 en punto Aquí estamos Aquí A ver Incluso El hermano Hugo Tiene buena Voz Y tal Todos ustedes Todos ustedes Tienen buena Voz Y si no tienen Buena voz Dios le coloca La buena Voz Porque Dios Es Dios De milagros Y tal Y empieza usted Hablando aquí Desde el día En que usted Es cristiano A usted Lo están Atacando Y si usted Está Atacándolos A ellos Y liberando A la gente En el nombre De Jesús Vienen los Contraataques Y usted empieza A leer el libro El libro El libro El objetivo Es que Usted Se siga Preparando Que conozca A más profundidad Las armas Poderosas Que tenemos En Cristo Jesús Hermanos Queridos Hay que Contrarrestar Esos Contraataques Aprenda Como Y en que momento Utilizarlas Y les apliquen Su vida Diaria En autoliberación Usted Juanchito Que está ahí Sentado Comiendo ahí Usted Cristiano Usted Dios Dios Lo ama Tiene que levantarse Hermano Así Hermano Dios A usted Le da Talento Don Para que Usted Haga La obra Mi hermano Deña 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 Sacúdase Como La gallina Yo ya Os voy a poner Es pila A dar A dar Frutos Frutos Hay que dar Frutos Hay que dar Frutos Hay que dar Frutos Aquí se Laura Beatriz Rito Huerta En la madrugada Se me entume El cerebro Y las manos Pastor Tremendo Y así como Usted Hay mucha gente Pero hay que Saber Esto Cómo Destruir Todo ese Rollo Hermano Mi hermano Le levante Usted Ten victoria Hermano El demonio Tiene que huir En el nombre De Jesucristo Hermano Tiene que huir Tiene que huir Se levanta Destruye Fuera De brujería Destruye En el nombre De Jesús Que hay siempre Esos ataques Madrugada Son dos cosas De brujería Por eso Hay que destruirlos Todos los días Por eso Es clave El conocimiento Así mi hermano Hay que dar Frutos Frutos Levantarse Con todos los hierros Mi hermano No se quede Usted Con Con apenas A uno solo Evangelizando Evangelizando Si Si Está bien Pero Dios No quiere Eso Dios Quiere Que Demos Frutos Hasta 100 Por Uno Hermano Así es Solo Que hay Que Actuar Solo Que hay Que actuar Mi hermano Dios Nos Respalda Dios Nos Usa Y Nos Quiere Usar Tiene No Tiene Nada De que Hablar En la Radio En la Conferencia Pues Claro Si aquí Material Material Para Hablar Mi hermano Usted Puede Durar Hablando Hasta Años De Todo Lo Que Está Aquí Aquí Pura Palabra De Vida Entrando Soldado Para Guerra Espiritual Todo Todo Así Que Todo Hermano Hernán Quint Que Que Veo Dice Podría Mandar Los Libros En Físicos A Colombia Si Ya Se Pueden Mandar Los Libros Físicamente A Colombia Si Ya Me Llaman Por Whatsapp Y Yo Les Pico Cómo Hacerlo Ya Puedo Enviar Los Libros Por Colombia El Envío Siempre Costoso Pero Ahí Ya Yo Sé Cómo Hace Eso Para Arreglar Jesucristo Que Nos Explicó Esta Parábola Lo Que Realmente Él Quiere Que Demos Frutos Y También Nos Advierte De Tres Cosas Que Suceden Cuando La Persona Cuando Uno Sale Sembrar La Palabra O La Persona Que Recibe La Palabra Lo Que Poder Pasar Ok Ya Saben Que El Diablo Primero Los Demonios Entran Enseguida Eso Es Enseguida El Chanza Pero De Tomara Quedan Dos Enemigos Más Ok Que Ahí Está La Palabra Ahí Está La Parábola Uno Es Enemigos Es Los Afanes Afanes Este Siglo No Los Otros Son Los Impaces Que Vamos Aprender La Tribulación Que Otro Enemigo Más Que Es Con Otro Mismo Que Los Afanes De Este Mundo Los Caño La Riqueza La Godicia De Muchas Cosas Esto Eso Hacen Que No Fruto Es Es Una Verdad Esta Es Una Realidad Vimos Jesucristo Dándonos Dándole A nosotros Que Lo Que Está Pasando Con Los Cristianos Que Está Pasando Con El Mundo Entero Ok Entonces Nosotros Nos Da Este Para Prevención Para Nosotros Sabemos Ya Sabemos Que Eso Va Suceder O Poder Suceder Para Nosotros Saber Cómo Solucionar Eso Ok Tenemos Que Aprender Liberación Y Tenemos Que Hablar Sobre Eso Hablar De Eso Enemigo Es Problemas Circunstancias Estamos Sucediendo Y El Otro Ya Personal Que Ya Con La Codicia La Avaricia Que Podríamos Tener Estar Nosotros Sucediendo Y La Palabra Se Vuelve Infructuosa No Progresa Nada Así Que Vamos A Sacudirse Como Las Gallinas Vamos Con Ya Esta Alabanza Esta Alabanza Y Seguimos Acá Segundo Paso Mientras Vayan Compartiendo Por favor Compartan Compartiendo Esta Conferencia Esto Es Clave Esto Es Clave Vayan Compartiendo Compartan Compartan Distribuyan Únase Hay que empezar A dar frutos Desde ya Desde ya Desde ya Este Ministerio Dando frutos Gracias Dios Ya Somos Muchos Muchos Que Ya Sin Liberación Y Todo Gracias Dios Por eso Pero Queremos Dar Aún Más Frutos Ok No No Estamos Suficientes No Estamos Ya Ya Como es La palabra Ya Satisfecho Con esto No Esto Hay que Seguir Hasta Lo máximo Hasta Lo máximo Con mi Con mi Hermano Eso Compartan Así Me gusta Me gusta Rosa Me gusta Compartan Esta Información Con Todo Mundo Ahí Damos Que la Gente Conozca Esto Santo Santo, amén, aleluya, y sanar a los quebrantados de corazón, santo, pregonar libertad a los cautivos, amén, amén, y vista a los ciegos, y a los pobres anunciar, que Cristo libera, mi whatsapp, ahora te doy el nombre, el número de teléfono de whatsapp, Hernán, ahora te lo doy, Jesús pagó, Cristo pagó, el Señor nos libertó, wow, mi hermano, Leo Cobos, a navegar, Cristo nos libertó, Aleluya, solo tú libera a Jesucristo, Jesús pagó, el Señor nos libertó, wow, nos libertó, Santo, aleluya, que Cristo libera, solo el libera, solo el libera, gracias a Jesús, Jesús pagó, Jesús pagó, el Señor nos libertó, que Cristo libera, solo el libera, Jesús pagó, Jesús pagó, el Señor nos libertó, gracias a Jesús, aleluya, Señor, gracias, wow, 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 hermano, Cristo nos libertó, nos libertó, Jesucristo, hermano, ahora nosotros, tenemos que libertar también, en el nombre de Dios, en el nombre de Dios, en el nombre de Dios, por eso que nosotros tenemos que seguir, seguir, dar, hermano, lo máximo de nosotros, ayer fue un día, ayer, si ayer fue un día, bueno, ayer fue, estamos en la iglesia, y ayer fue, no, antier, antier, o sea, que los sábados tenemos, en la mañana tenemos conferencias acá, y luego, también en la tarde estamos aquí, yo estaba cansado, en la tarde estaba cansado, pero hermano, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, y a sanar a los quebrantados, hay que seguir, y Dios me dio fuerza para seguir, hay que seguir, hay que dar fruto, mucho fruto, mucho fruto, mucho fruto, bien, el hermano, Hugo, el hermano, desea el whatsapp, mío, para acercar los libros, mi whatsapp es, apunte, mi hermano, aunque también está en la página de internet, está, ahí está el whatsapp, es, póngale siempre el signo, más antes, porque es whatsapp, 1, 4, 2, 5, 2, 6, 9, 2, 7, 5, 5, ahí está hermano, ahí está, hay tanta gente que sufre, y sufre a mi alrededor, Ana Melgarri dice, pido oración por mi sobrino, Noé, lo hermano, está en cuidados intensivos, mi hermana Anita, tremendo, hermana Ana, sencillo, tiene que expulsar al demonio que está en el niño, tiene que sacarle los demonios que están ahí, al niño, y, para sacarles los demonios al niño, tiene que buscar la causa, creo que usted debe saber, no sé si ya usted estudió, creo que ya usted estudió con nosotros, si usted ya estudió con nosotros, usted debe saber cómo hacer eso, porque como el niño está en cuidados intensivos, tiene que buscar a la hermana de usted, o sea, la mamá de él, del niño, bueno, son muchos factores, muchos factores hay, pero el niño, pues la mamá del niño, o el papá, están, si son cristianos, están en autoridad sobre el niño, y usted, ministrele, a la mamá, sencillo, y por la mamá, el niño, queda sano, libre, ok, sencillo, sencillo, así que hermana, está sencillo, no de que el niño se muera, no, no, nosotros sabemos hoy en día, la verdad es hoy en día, la verdad, y hemos visto, no uno, muchos casos, de gente, niños, personas, que estaban ya en, lo que hicieron en la UCI, en cuidado intensivo, nada, y huevo, tranquilo, bien, demonios que están ahí, la causa, la causa, que busca la causa, ellos van a la iglesia, pero no son cristianos, a ver, van a la iglesia, pero no son cristianos, aquí les hablan ellos, aquí les hablan ellos, evangélica, si van a la iglesia evangélica, si van a la iglesia evangélica, entonces, sí, sí califican, debe ser cristiano, bueno, hay gente que va a la iglesia cristiana, pero no son cristianos, tremendo, así, dicen que son cristianos, pero realmente no son cristianos, todas están, tienen que nacer, hay que nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo, entonces, no sé, hermano, no sé, embargo, cualquier cosa me avisa, para qué puedo hacer ahí, pero son los pasos, son los pasos, oh, son hijos de cristianos, sí, claro, sí, sí, claro, claro, no sencillo, sencillito, está sencillito, recuerden que Cristo Jesús, agárrense ahí, Jesucristo, llevó todas las enfermedades, todo, todo, él venció, hasta la muerte la venció, todo, 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 Jesús, entonces, esa es la verdad, esa es la verdad, entonces, tienen que, solucionarlo, usted cualquier cosa me avisa, ok, pero, primero intenta usted, por eso, ahora me dirijo a todo, a todo lo que están conectados ahí, por favor, por favor, por favor, por favor, entrenense, entrenense, entrenense en liberación, por favor, porque estoy, entrenense, porque, porque, si usted no se entrena, le podrá pasar, como le ha pasado a varios, que incluso, le conocen a mí, y están siempre, años conmigo acá, pero no se entrenan en liberación, no aprenden, no entrenan, y luego, tienen casos, desafortunados, así como la hermana, y, y, no saben cómo solucionarlo, porque, es que, por el motivo, motivo, no se entrenaron, y le puede pasar un, un hijo, un hijo, un hijo de usted, o la esposa de usted, y, y ahí ustedes, y usted va a decir, por qué no me entrené, por qué no me entrené, mi mamá, o mi hija, o el tío, se hubiera salvado, tiene un demonio ahí, la mataron con brujería, y yo no me entrené, hermano, y ese pesar, uy hermano, ese pesar tremendo, eso es tremendo, cuando uno, es que, es un cuento, dice la palabra de Dios, es pecado, saberlo, hacerlo bueno, y no hacerlo, mi hermano, y es pecado, tiene usted, tanta herramienta usted, de liberación, que tenemos nosotros hoy en día, y que usted no estudie, no se capacite, eso es pecado, porque Cristo, Cristo, los elaboró, la escuela, este programa, es de Cristo, para usted, para usted, para usted, agarro, el hermano Hugo, que está conectado ahí, hermano Hugo, lleva años, de estar sano, él se puso las pilas, él sufría, era que, alta presión, alta presión era, era alta presión, o colesterol alto, algo así, alto, siempre, demonios, que lleva ya años, que nada, sano, y la hora, ayuda a mucha gente, en la iglesia, a todo mundo, liberación, liberación, ayuda, porque, esto es, esto es la bendición, esto es, esto es, esto es, esto es, esto es, esto es poder, el Señor, entonces, aquí pregunta, el hermano Hernán, se le puede ministrar, a un recién convertido, liberación, depende, todas las circunstancias, hay cosas que son, que, yo recomiendo, primero, no, no, pero, pero, hay, a veces, circunstancias, en donde, pues, hágale, liberación de una, mi hermano, por ejemplo, está en un hospital, o usted se encuentra, alguien, como me pasó a mí, a mí me pasó un caso, mira, esto fue un caso, aquí, y aquí se lo dice usted, en secreto, porque, nadie lo sabe, tampoco nadie lo va a saber, ¿o qué? en secreto, yo iba, una vez, yo fui, bueno, fui a Colombia, Colombia, y, y yo iba en el carro, mi hermano, me despertó el carro, o cuando voy ya, me despertó el carro de él, no, el carro, tú ibas en el carro de él, de noche ya, me iría de un barrio ahí, y cuando, había en la vía así, un accidente, un accidente ya, y la gente corriendo ahí, había un herido ya, y el herido, lo que, lo que iba a montarlo, montarlo en los carros que están ahí, y todos los carros, nada, nada, no, no dejaron entrar al hombre ya, y yo venía en, en mi carro, mi hermano, yo soy hombre de Dios, yo no podía, cerrarle la puerta, para que no entraran, ni llave, entraron, al hombre, que estaba, ensangrentado, con un moribundo, en el carro, atrás, de milla, y para, para la emergencia, para los hospitales, y yo arranqué, y yo ni, por ahí, no tenía nada que ver, en eso, y yo arranqué, con el hombre, con el herido, y iban, no me acuerdo, que iban dos más, con él ahí, el hombre, mi hermano, mi hermano, apliqué liberación, mi hermano, entonces, hay circunstancias, circunstancias, yo me iba manejando así, y yo me puse al lado así, demonio, te vas, fuera, que el nombre de Jesucristo, la sangre, su poder, porque el hombre estaba muriendo, el hombre estaba muriendo, y más gente, hermano, y yo no, yo tengo que, porque yo sé, hacer esto, y dice la palabra de Dios, es pecado, saber hacer lo bueno, y no hacerlo, mi hermano, me tocó, y el hombre, se quedó quieto, se quedó como, así que, papá, esto me lleva papá, y lo que estaban con ellos, los dos que estaban, me estaban viendo así, asombrado, asustado, porque yo estaba, yo estaba hablándole, con una autoridad, que Dios me dio, a ese demonio de muerte, de asistente, que estaba ahí, te vas, que este hombre, lo le toca para Cristo, así que tú te vas, en el nombre de Jesús, y pa, hermano, toda, después tranquilito, íbamos todos, para emergencia, y se bajaron ahí, bueno, yo lo bajaron ahí, y yo arranqué, para otro lado ahí, yo me fui, pero tremendo, pero, llegó vivo, al menos llegó vivo, llegó, y llegó vivo, y calmado, porque se montaron, con una tremenda bulla, después era, calmadito, pobre Dios, entonces, depende, es depende, ahora bien, mi hermano, no sabe eso, porque, yo creo que el carbón, sucio, el carbón, yo lo limpie, de sangre, porque fue real, fue real, fue como a 7, 8 de la noche, tremendo, tremendo, entonces, todo depende, todo depende, depende, lo recomendable, es que no, es que no, pero depende, depende, lo, lo, recuerda, lo principal es, salvación, lo principal es, salvación, que la persona, salva, que sale de Cristo, evangelizalo, que sale nuevo, es lo principal, pero es circunstancia, que uno toca, de modo, la persona está bien, pues evangelícelo, evangelícelo, porque si usted, la persona está, está bien, y se puede evangelizar, hágalo, hágalo, no, no, de rapidete, la persona está así, echar un demonio así, enseguida, no, 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 ok, dice Martina, pastor Roger, dice, Diego, por favor, oídeme a orar por las finanzas, quiere contar que el enemigo, hay que el enemigo, es experto en las finanzas, experto, pastor bendiciones, le pido que esté orando por mí, siento una fuerte opresión, en mi cabeza, y en todo mi cuerpo, ok, Diego Agrae dice, junto a mi esposa, estamos tirando el curso completo, gracias, amén, gloria a Dios, ese es el camino, esa es la, mira dice, pastor Roger, cuál es la oración, para arrepender, el espíritu de muerte, no, 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 no hay ninguna oración, usted reaprenda, lo échelo, en el nombre de Jesucristo, pues recuerden que siempre, siempre hay que buscar, siempre, el, el, usted hay que buscar argumentos, para echarlo, la persona está descrito, la persona renunció, y todo argumento, y échelo, bien, bueno, bueno hermano, yo aquí he hablado más de liberación, hoy, como si fuera una clase, liberación fuertemente, pero, eso nos pregunta, eso nos pregunta aquí, pregunta, bueno, sufrí a mi alrededor, a ver, como dice, Diego, Diego Arne, Arce, está, junto con la esposa, estudiando liberación, esa es la clave, es que, mira hermano, mi hermano, y luego todos ustedes, ustedes, hagan así, como dice el hermano, usted, por ejemplo, usted, haga la cosa, porque, una escuela, yo, yo voy a capacitarme en guerra espiritual, pues me tengo una escuela, esto es una escuela, como, como usted ir a la universidad, como estudiar panadería, o lo que sea, una escuela, pero la ventaja, es que usted aquí, usted puede invitar, a su esposa, o su esposo, o a sus hijos, o a su vecino, o a su pastor, o a su congregación, los invita, y juntos, estudian, ¿quién pagaron el curso? Uno solo, pero todos, aprenden, eso lo pueden hacer ustedes, háganlo, háganlo, o entre todo, aporten como quieran, pero háganlo, háganlo, y den células en su casa, compra pan, y es un momento sabroso, ven los videos, y tal, y comen ahí, y células, vigiles, todo, 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 bien, wow, bien, hermanos, ya se llama, Ana Melgar, bueno, Ana Melgar, ese nombre me suena, pero no me acuerdo, donde que está Ana Melgar, porque tengo mi whatsapp, creo, mi whatsapp, creo, bien, vamos a hacer algo importante, vamos a hacer la oración de fe, para aquella persona, que quiere tomar las cosas, de Dios en serio, y todo un poquito, usted, un poquito alejado del señor, lo invitamos, que usted se integre, a Jesucristo de nuevo, ok, se reconcili, o si su trunco ha acertado, a él, haga esta oración de fe, que es muy importante, ok, repita esta oración, hágalo de corazón, de corazón, diga, Señor Jesucristo, eres el hijo de Dios, que viniste aquí a la tierra, a morir, por nuestros pecados, en la cruz del Calvario, y el tercer día, resulta dentro de los muertos, y está sentado, a la diestra, de Dios Padre, Señor Jesucristo, hoy te acepto, como mi único Señor, y suficiente Salvador, hoy vengo a ti arrepentido, a pedirte, que perdones, todos mis pecados, gracias Jesucristo, por perdonarme, lo acepto, escribe mi nombre, en el libro, de la vida, porque quiero pasar contigo, la eternidad, Espíritu Santo de Dios, te abro mi corazón, te abro mi vida, y entra amor en mí, y guíame, más y más, a Jesucristo, gracias Jesucristo, por tomar la oportunidad, de empezar, una nueva vida, nueva vida, contigo Jesucristo, yo sé Señor, que todos mis pecados, fueron quitados, y lo que realmente importa, Señor, es mi vida, de aquí en adelante, estudiando, tu palabra Señor, y sometiéndome a ella, gracias Jesús, que tu gracia, me alcanzó, hoy puedo decir, que soy hijo, hoy me reconciliado, contigo Señor, para toda la vida, gracias Jesús, amén, amén, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, si te hizo esta oración, mi hermano, lo felicito, la felicito, es la mejor, decisión, que usted pueda, hecho en su vida, aceptar a Jesucristo, al Rey de Reyes, Señor de señores, wow, wow hermano, gloria a Dios, ya sabes, ahora busco, una iglesia, de sana doctrina, en donde, crean, en el Padre, en el Hijo, y en el Espíritu Santo, de Dios, una iglesia, que sea, cristocéntrica, que el centro, sea, Jesucristo, y si hacen en esa iglesia, liberación, mucho mejor, y además, continúe también conectado, con nosotros, no es que usted ahora, ya se va, y a otro, conecte a seguir acá, conectado acá, y aprende a liberación, y todo, que necesitamos, que usted haga eso, ok hermano, muy bien, gloria a Dios, gloria a Dios, bien, me dice la hermana, oh, Ana Melgar, por eso me sonaba, me sonaba, me sonaba, ella es, hermana, de Hugo Melgar, soy un, ok, ok, pero me sonaba, me sonaba, ok, ok, hombre, tiene un hombre de Dios, ahí fuerte ahí, el hermano Hugo, el hermano es experto a eso, este demonio, en el nombre de Jesucristo, señor, está sano, está sano, hablamos gracias a Dios, que, que usamos la verdad, miren, eso nos da una tranquilidad, tremenda, miren, hay uno, porque a mí, cualquier cosa que usted pueda decir, digo, no, si es fácil ya, y de verdad que es fácil, porque uno sabe que, es un demonio que está ahí, no, hay que ser bueno, pues, hay que expulsarlo, buscar la raíz, la causa, porque está ese demonio ahí, y luego expulsarlo, sencillo, y la persona queda sanada, enseguida, eso es una verdad tremenda, 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 Señor nos libertó, bien hermanos, vamos a, vamos a orar por ustedes, vamos a hacer renuncia a pecados, pero, yo creo que con la, con la, con el tema que se habló hoy, de la avaricia, de la codicia, los afanes de este mundo, yo creo que usted, tomó conciencia de eso, y además, como dice renuncia a pecados, entonces, no vamos a ahondar mucho en esto, en renuncia a pecados, pues recuerden que el pecado, es una, es una, la, es comida para los demonios, es la, es la, una de las causas, es porque hay demonios, en la persona, entonces, por favor, huya al pecado, y sobre todo, huya al pecado, porque, es una orden parte de Jesucristo, y él es santo, y él cree que, que todos nosotros seamos santos, entonces, hermanos, háganlo por esa razón, por favor, huya al pecado, aleje ese pecado, si acaso tiene que usted mudarse de este caso, lo que sea, hágalo, hermanos, porque la verdad que, es necesario, y yo sé que Dios, Dios provee, Dios provee, si él cuida, si él cuida las aves, él cuida las aves del cielo, ahora, que no hará con nosotros, entonces, mi hermano, él nos cuida, y el ángel de Oba, acampa siempre, alrededor de nosotros, así que, él es nuestro proveedor, así que usted no tenga temor, de usted, no hace hasta empleo, porque yo sé que hay personas, trabajando en lugares, que no es, no debe estar trabajando, donde hay un ambiente, de maldiciones, de fornicación, de mentira, hasta de robo, ese no es su ambiente, para un cristiano, entonces, usted, honra el nombre de Dios, usted, saca de ahí, y le consigue un empleo, mucho mejor, digno, para un hijo de Dios, ok, entonces, es muy importante, tenemos que huir, del pecado, en todos los aspectos, en todos los aspectos, huir, si quiere, si usted puede correr, corra, Pablo le dijo a Timoteo, huye, huye, hermano, huir, ¿sabes lo que es huir, no? huir, entonces, el pecado, el pecado, es comida para los demonios, y mientras usted, esté en pecado, créanme que los demonios, no se va a ir, y no se va a ir, implica que usted, está bajo maldición ahí, mi hermano, y eso es terrible, porque el diablo, el demonio, vino fue a robar, a robarle a usted, su matrimonio, su salud, su economía, a robarle todo, a destruirle, que no quede nada, ni su nombre quede ahí, nada, eso viene con todo, con todo, ¿no? ¿ok? Entonces vino a robar, matar, destruir, así que hermano, usted tiene que darle, pila, 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 porque ganase unos cuantos pesos, unos cuantos pesos, porque el trabajo ese ahí, le sale más caro, le sale más caro, porque una enfermedad, mi hermano, es un cuento, yo he conocido gente, he conocido gente, mi hermano, que Dios mío, este hombre, todo delgado, trabajando, wow, trabajando, era, por un afán tremendo, y así flaquito, le pregunté, me dijo que tenía cáncer, cáncer, ya, cáncer, y, y el hombre, mi hermano, yo le dije, hey, americano, le dije, hey, en inglés, que la cogiera tranquilo, suave, que buscara de Dios, tranquilo, que, incluso una, un afán, como una competencia con uno, trabajo, tremendo, eh, cuida con calma, tranquilo, cuida tu salud, vale más tu salud, vale más todas las cosas ahí, pero que va, y por ahí, por acá, a los días, murió, murió, entonces, de qué le sirvió al hombre, todo este afán, nada, nada, o a lo que era que en ese lazo que yo leí yo, haya conocido a Cristo, no sé, no sé, pero, es triste, entonces hermano, tenemos que dejar, dejar por ese, por, por, el afán, el afán, cosas que a nosotros nos va a afectar, no, no, hay que huir, hay que huir, no significa uno gastar, eh, no, no se, hay que cuidarse, bueno, por plátano, no, vale más la salud, salud, entonces, por favor, deje el pecado a un lado, pecado a un lado, sabemos que para dejar el pecado, hay algo, hay algo para dejar el pecado, ok, hay gente que quiere dejar el pecado, pero no puede, solamente se puede, si usted se acerca más y más a Jesucristo, porque a través de Jesucristo, ese pecado es quitado, es quitado, aunque tenga, ya usted no le dan ganas de hacer eso, es quitado, es quitado, porque yo sé que hay gente que quiere dejar el pecado, pero el pecado no puede, porque está esclavo el pecado, el que peca es esclavo del pecado, los demonios lo tienen amarrado a ella, necesita un poder sobrenatural, que es el poder de Jesucristo, para poder echar ese demonio ahí, que tiene el pecado, y sacame el cuento enseguida, eso es clave, muy, pero muy clave, así que hermano, deje el pecado, dice aquí el hermano Diego, mañana voy a ministrar liberación a una salmista, de una iglesia, está muy atado a cosas, amén, amén, que Dios, yo te hubo, Diego, Diego, que Dios te use en esa liberación, y procura grabarlo, grabarla, para que esa persona, vea como estaba antes, y también otro muerto acá, miren, vamos a orar por usted ahora, ok, vamos a orar por usted, pero vamos a hacer primero, vamos a hacer una oración, ayúdenme, por favor, hace una oración, por Venezuela hermano, ok hermano, ayúdenme ustedes en conjunto ahora ahí, vamos a hacer una oración, empezar por Venezuela, sabemos que Venezuela, es un país, que está pasando mucho, una tribulación tremenda, pero esto es una pesadilla, que como pesadilla, va a pasar, porque Venezuela, créanme Venezuela, va a haber una, Venezuela no, Venezuela, hay tremendos, hombres y mujeres, que se han entrenado, en este ministerio, que están trabajando, fuertemente, hermano, en liberación, mi hermano, muchas cosas, que iban a pasar en Venezuela, fuertes, han sido totalmente, canceladas, destruidas, porque sabemos que, y nosotros sabemos todo, que la lucha, no es ternal, es espiritual, y están en su segundo cielo, entonces, desde allá, es que comanda todos los ataques, del diablo, Satanás, planeto, entonces, esta gente ha sido entrenada, en todas esas áreas, y han deparatado, muchas cosas ahí, y también, como ustedes saben, de que, de que no solamente, los principados, de que están atacando, Venezuela, atacando Venezuela, sino que, otros principados, de otros países, como Cuba, están atacando a Venezuela, y ya todos, ya todos, todos nosotros lo sabemos, ellos también lo saben, y todo se ha destruido, todo se ha destruido, muchas cosas, muchas cosas que han pasado, en Venezuela, que ya no van a pasar, para la gloria, de Jesucristo, entonces, entonces, Venezuela, hay muchos, eh, guerreros, de Cristo y Libera, muchos, 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 entonces, Venezuela, mi hermano, Venezuela, va a exportar, a guerreros, para otros países, de liberación, tremendo, pero aún así, vamos a seguir orando, porque nosotros, no podemos fallecer, orar, entonces, una oración por Venezuela, ok, después de la oración por Venezuela, oramos por ustedes, ok, está bien, Dios, buena, Francia de la Hoz, buenas noches, buenas noches, hermana Francia, bendiciones, bendiciones, bueno, gloria a Dios por todo esto, bien, estamos orando por Venezuela, hermano, aquí, eh, por, parece, y, interceda, interceda, como, hemos enseñado acá, en el ministerio, ok, señor, mi rey, tú eres bueno, Jesucristo, mi Dios, y tú has armado, este batallón, qué bueno eres tú, Jesús, más de tengo que, ahora estamos conectados, ahora mismo, Jesucristo, gracias, rey, que nos has enseñado, cómo liberar, esta batalla espiritual, que hay, Jesucristo, señor, junto con mis hermanos, mis reyes, mandamos la palabra, señor, para Venezuela, señor, y en tu nombre, Jesús, Nazaret, mi Dios, yo sé que tu palabra, la respalda, yo sé que la respalda, yo sé que estás enviando muchos ángeles para Venezuela en este momento, señor, y en tu nombre, Jesús, mi Dios, declaramos, mi Dios, todas esas fuerzas ocultistas de brujería, hechicería, que está haciendo Venezuela, mi Dios, en este momento, o hay en hecho, mi rey, son anuladas, en el nombre de Jesús, todas esas brujerías, hechizos, pactos que hayan hecho ahí, lo estén haciendo, son anuladas, destruidas, en el nombre de Jesús, todas, 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 en todos los rincones de Venezuela, todo lo que es problema espiritual de Venezuela, demoniaco, es atado, encadenado, enviado todo para dentro del abismo, en el nombre de Jesús, todo plan que están haciendo en el segundo cielo, o en el infierno, Satanás con sus principales gobernadores, de cualquier parte del mundo, en contra de Venezuela, incluso, en contra de todos los más países, donde hay cristianos, especialmente Venezuela, e Israel, todos son destruidos, anulados, abortados, en el nombre de Jesús, de inmediato, declaramos ahora, paz, una paz, sobrenatural, sobre Venezuela, sobre Israel, y sobre todo los más países cristianos, en el nombre de Jesús, a nivel mundial, una paz, declaramos mi rey, en tu nombre, mi Dios, que de una manera sobrenatural, mi Dios, llegue para Venezuela, mi rey, alimentos, medicina, Señor, paz, tranquilidad, seguridad, para esos países, mi Dios, en el nombre de Jesús, desde aquí, mandamos la palabra tuya, Jesucristo, mi Dios, sé que esa palabra, tú la estás respaldando, la respalda, Señor, en el nombre de Jesús, declaramos, mi Dios, que hay una transición, en paz, en esos países, Señor, en el país de Venezuela, mi Dios, una transición, mi Dios, en paz, y declaramos, Señor, en tu nombre, Jesucristo, mi Dios, que después que hay esa transición, Señor, y se, y se, hay nuevas elecciones en Venezuela, Jesucristo, declaramos, mi Dios, que tú colocas, mi Dios, un hombre cristiano, ahí, en la presidencia de Venezuela, mi Dios, lo declaro, lo pidió, entre los poderosos, mi rey, y te lo pedimos, mi Dios, junto con mis hermanos, que estamos conectados aquí, Jesucristo, mi Dios, porque sabemos, mi Dios, que lo que necesitamos, es, hombres, mujeres, de ti, Señor, cristianos, Señor, porque sabemos que el problema de Venezuela, mi Dios, es espiritual, Señor, y hay mucha brujería, y te pido perdón, tanta hechicería, tanta brujería que hay en Venezuela, mi Dios, hasta el mismo gobierno actual, Señor, y muchos, hasta el mismo gobierno actual, muchos, mi Dios, practicando eso, Jesucristo, Jesucristo, mi rey, te pido un perdón, uno con mis hermanos, mi Dios, por ese pecado tan grande, Señor, y haz tú, tu voluntad, total, rey, no nuestra voluntad, sino tu voluntad, que sea hecha, Padre, el que el nombre de Jesús, mi rey, Señor, ahora declaramos, mi Dios, todos los demás países, mi Dios, todos mis hermanos, también, mi Dios, bajo bendición, bajo bendición, mis hermanos, déjenme ahora, por usted, ¿ok? Nidia, Silvia, la gran opresión en la cabeza, Francia, todos ustedes, ¿ok? Voy a ver a por todos ustedes ahora, cierren los ojos ustedes, cierren los ojos, cierren los ojos, tranquilos, 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 yo a ustedes, los voy a ministrar, Señor, mi rey, te pongo entre tu trono, Jesucristo, mi Dios, a todos mis hermanos, que están conectados a eso, a todos en tu presencia, a todos, a todos, Señor, que tu gloria, que tu resplandor, mi Dios, esté con cada uno de ellos, mi Dios, los cubra a cada uno de ellos, y también su esposa, sus esposos, sus hijos, el que está enfermo también, mi Dios, el niño hospitalizado de Yané Belgar, mi Dios, de Hugo, mi Dios, también mi rey, a todos nosotros ponemos a ti, mi Dios, declaramos, mi Dios, para ese niño, sanidad, y todos los que están conectados ahí, mi Dios, declaramos también, declaramos, mi Dios, liberación, para todos los que están conectados ahí, anulamos, en el nombre de Jesucristo, destruimos, todas las brujerías, todos los conjuros, los rezos, sacrificios, pastos, entierros, que han hecho con muñecos, fotos, con sangre, animales, lo que sea, todas las brujerías, todo ese ocultismo, todo, a nivel mundial, en la persona que está conectada ahí, incluso el niño que está hospitalizado, o está enfermo, todos son, destruidos, anulados, en el nombre de Jesús, anulamos, cancelamos, toda orden del diablo, de Satanás, con principados gobernadores, del segundo cielo, del infierno, todas esas, son anuladas, en el nombre de Jesús, todas, a nivel mundial, en el nombre poderoso de Jesucristo, todas, todas, espíritus demoníacos, ya ustedes no tienen ningún derecho legal, ningún poder, ninguna autoridad, sobre esta persona que están ahí, y con el niño, así que el nombre de Jesucristo, a ustedes los atos, los encadero, junto con sus enfermedades, ruinas, todo lo que tengan ustedes ahí, raíces demoníacas, todos, los envíos, en el nombre de Jesús, para dentro del abismo, fuera de ahí, fuera de ahí, usted no tiene ningún derecho legal, las brujerías, fueron ya destruidas, los patos, fueron destruidos, los pecados de esta persona, ya fueron quitados, las maldiciones, fueron quitadas, porque Cristo, en la cruz del cabario, hizo una obra, completa, su sangre la derramó, estos eran culpables, eran que pagar, Cristo se puso en lugar de ellos, y Cristo pagó, a preso de sangre, Cristo se hizo culpable, por ellos, estos son obras, inocentes, no son culpables, así que ustedes, no tienen nada que hacer ahí, los inocentes, reciben bendición, no castigo, así que todos ustedes, suelten a mis hermanos, en el nombre de Jesús, incluido al niño, que estaba en el hospital, fuera de ahí, el nombre de Jesús, fuera muerte, fuera miedo, fuera destrucción, fuera de ahí, fuera pánico, fuera, en el nombre de Jesús, fuera brujería, fuera, 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 no se queda, ningún espíritu demoníaco, ahí, ni escondido, en el nombre de Jesús, todos escondidos, en el nombre de Jesús, son destruidos, todos destruidos, fuera de ahí, el nombre de Jesús, mandó ahora millones de espadas, en el nombre de Jesús, dirigida a todos los cristianos, a nivel mundial, a nivel mundial, y también, a los que están conectados ahí, incluido al niño, que estaba en el hospital, mandaron millones de espadas, en el nombre de Jesús, y arrancó, todos los demonios, de la cabeza, de los ojos, de la, de la, de la, de la boca, de los oídos, del cerebro, de las canas, de la calvicie, de la garganta, de la espalda, del corazón, del pecho, de los senos, del estómago, de las partes íntimas, de los huesos, fuera de ahí, de las piernas, de las caderas, de las, de las rodillas, de los brazos, de los hombros, de las manos, del bolsillo, de la parte, de la parte financiera de ellos, del trabajo, de la iglesia, de su casa, de su cuarto, de bajo la cama, de los clósetes, fuera de ahí, el nombre de Jesús, de su pastor, fuera de ahí, en el nombre de Jesús, fuera miseria, fuera escasez, fuera destrucción, fuera infertilidad, en el nombre de Jesús, fuera infertilidad, fuera, 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 los arranco, los desarraigo, en el nombre de Jesús, y los envió, junto con su reino, para dentro del abismo, en el nombre de Jesús, fuera Luis Vera, fuera de Francia, fuera de Diego, fuera de Juan, fuera de Hugo, fuera de Nidia, fuera de ahí, en el nombre de Silvia, fuera de Magdalena, fuera de Norma, fuera, en el nombre de Jesús, fuera, libres, 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 y sanos, en el nombre de Jesús, libres y sanos, órganos reconstruidos, células reconstruidas, células reconstruidas, en el nombre de Jesucristo, fuera del demonio, fuera, libres, 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 todo se acabó ya, todo se acabó ya, en el nombre de Jesucristo, todo se acabó, libres, sanos, sanos sanos, sanos sanos, sanos en el nombre de Jesús, bendecidos deudas canceladas, deudas financieras quitadas en el nombre de Jesucristo, todo anulado todo, declaro las bendiciones bendiciones, reciban todos ustedes ahora la llenura del Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios llena mis hermanos Señor y no más y más y levanta guerrero mi Dios, en liberación en sanidad, mi Dios declaro maravilloso, mi Dios al tener hospitalizado, mi Dios, con vida Señor, con vida en estos momentos con vida, mi Dios, para sentirme a favor tuyo Jesucristo, mi Dios, gracias rey gracias rey, mis hermanos, son libres, gloria a Jesucristo, gracias a Jesús, gracias rey, mi rey, gracias por libertad a mi hermano, gracias a mis hermanos mi hermano, gloria a Jesucristo, ahora a gozarnos mi hermano, a gozarnos a festejar esta victoria que Dios hizo ahora hay que festejarlo aleluya Cristo libera a flores crecerá como la palmera crecerá como cedro en el ribano Santo Cristo libera, florecerá como la palmera crecerá como cedro en el ribano yo me gozo con esta alabanza plantados plantados en la casa de Jehová su presencia rey de reyes en los otros de nuestro Dios el justo florecerá aleluya plantados en la casa de Jehová en los otros de nuestro Dios en los otros de nuestro Dios el justo florecerá mi hermano roger florecerá como la palmera roger la garro que es el nombre de Jesucristo crecerá como cedro en el ribano Juan Sánchez libres Marta libre uh libre Jamie libre Nailia Nibia que gozarse en Cristo Jesús Nailia libre en los otros de nuestro Dios en los otros de nuestro Dios el justo florecerá amén amén aleluya hermano roger florecerá como la palmera yo la agarro yo la agarro yo la agarro como cedro en el ribano amén amén crecerá como cedro en el ribano cuando dice mi nombre ustedes digan mi nombre también decir lo que uno dice se cumple y también además también diga el nombre de usted de su esposo de su esposa familiar ok digan nombre eso se cumple recuerden que somos hijos de Dios estamos en autoridad y lo otro mandemos se cumple si mandamos palabras de bendición se cumple si mandamos palabras de destrucción se cumple Dios a otro nos dio poder para arrancar destruir todo eso nos dio y también para construir para edificar entonces mande las palabras ahora en esta canción mande las palabras mandela de nuevo vamos a seguir otra vez un poquitico perdona porque yo te quiero yo quiero ustedes bendecirlo mi hermano eso 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 Yo la agarro La agarro, la agarro, la agarro, mi rey Su presencia Vamos, eso, Marta A la lena Vamos, Laura, florecerá Mi esposa florecerá Eso me gusta Santo Santo Aleluya Aleluya En tu presencia, Jesús Todos florecemos en tu presencia Todos, todos Todos Aleluya Aleluya Florecemos, todos florecemos ante la presencia De nuestro rey de reyes Señor de señores, hermanos ¿Por qué? Porque aquí en la presencia De él El mundo Todo lo que se acerca a él Todo en su presencia Florece Porque es el río Dice él Correrán ríos De agua viva Aleluya Mis hermanos Ese es nuestro rey Nuestro señor y salvador Jesucristo A ver, repitan todos ustedes ahí Repitan Jesucristo Jesucristo Eres Nuestro rey Jesucristo Te amamos Te amamos Eres nuestro señor Salvador Nuestro rey Y te amamos Aleluya Es que él es bueno Él es bueno Gracias Jesucristo Por haber hecho esta obra Tremenda Ahora mi Dios Porque yo sé que ha liberado Mucha gente Y mucho Mucha cosa ha pasado Ahora mi rey A nivel mundial Mi Dios Hemos hablado también por tu país No por el país señor Nuestro Israel señor Israel señor La tierra Israel mi Dios Yo sé que Eso se traduce En bendición Para los que estamos acá Mi Dios Bendito Alabado Eres mi rey Señor Sigue bendiciendo A hermana Nidia A Jamie A Madrena A Marta A Rosy A Laura A todos ellos Mi Dios Para tu honra y gloria Jesucristo Mi rey Wow mi rey El señor es bueno Es que el señor es bueno Muy bueno Muy bueno Wow Es que el es bueno El es bueno Dice aquí la hermana Angie Ortiz Quiere platicar conmigo Angie 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 Mi hermana querida Marqueme para ahí Como hago Para ayudarlo a usted Wow Estamos guerreros Guerreros Ya sabe hermano Quiero que todos ustedes Se inscriban en la escuela Por favor Inscríbanse en la escuela Aquí eran los libros Entre Entre estos Porque vienen cosas buenas Muy buenas Y Dios a usted Quiere usarlo En todo esto Quiere usarlo No nos queda Es que Dios A todos nos quiere usarlo Así era nuestro señor A todos Nos quiere usarlo Por eso estamos Que ustedes Hermanos Entren Entren Este ministerio Marcos Torres Entren Amén Así es Así es Rosy Hay que amar a Jesucristo Amar a Jesucristo Escuchen esto 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 hermoso Aquí Acerca los libros Hermano Casi me pasa Pero esto es importante Que ustedes Conozcan Esta información Aquí Hermosa Esto es para ustedes Ya saben En la radio En la radio Estamos Las 24 horas Del día Y también En el canal De televisión Que está En nuestra página Cristolibera Ahí está Radio Y televisión 24 horas Al día Usted Ahí Nos sintoniza Y usted ve Liberaciones Aprende Liberaciones Y usted También es Liberado Porque también Oro por todos Ustedes Ahí hermanos Y compartan Esa información Con todo El mundo Con contacto Whatsapp Constantemente Háganse Este ministro Es de usted Es de usted Así que Usted Actúe así Porque de usted Comparta esto Con todo el mundo La gente debe saber Estas cosas Estas cosas Francia La gente debe saber Estas cosas La gente debe saber Estas cosas Mis hermanos Wow Tremendo Ahí está Cursos online ¿Dónde estudio? ¿Dónde ayudan? Enfermo Problemas Enfermo Problemas Ayuda a liberar Entre ese guerrero Sea libre Cristo te liberta Escuela Libros Adquiera Conocimiento Es hora De entrenarse Vamos Guerrero De nuevo De nuevo A ver Guerreros Guerrero Con todo Guerrero Vamos Cursos Online Guerra espiritual ¿Dónde estudio? ¿Dónde ayudan? Enfermo Problemas Ayuda a liberar Otra 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 que hermosa Para ustedes A ver 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 Ahí está La escuela De liberación Ahí está Los libros Los libros Y a sanar A los Quebrantados De corazón El Whatsapp Hernán Agregame Hernán El Whatsapp Ok Miren el Whatsapp Un Whatsapp Mío De nuevo Es Apunten Un lapicero Por ahí Apunten Uno Cuatro Veinticinco Dos Seis Nueve Dos Siete Cinco Cinco Uno Cuatro Veinticinco Dos Sesenta Y nueve Veintisiete Cincuenta Y Cinco Solo El libera Solo El libera Cristo Libera Pagó El Señor Nos Libertó Jesucristo Nos libertó Para que nosotros veamos libertad ahora Amén Libertad Hay tanta gente que sufre y sufre Hay poder en la sangre de Cristo Aleluya Hay poder en la sangre de Jesucristo Muy bien Hermana Jamie Jamie Acaba de ordenar dos libros Me llegan el trece Wow Felicidades El trece este mes Wow Dos días Rápido Rápido Muy bien Así está bien Ahí están Ahí están todos Ese es Ese es Amén 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 Hermana Eso con todo Hay que darle con todo Esto Hay que estudiar Prepararse Hay poder en la sangre de Cristo Hay poder en la sangre de Cristo Para Cadenas Comer Cadenas Comer